Aquí se encuentra nuestro compañero Francisco Paz. Chueco, contanos cómo se encuentra la situación allí en el lugar. Bueno, Emiliano, Pablo, contarles un poco más, ampliarles un poco la información. Estamos en lo que sería el inicio de este accidente, donde gentilmente Excientología Vial nos ha permitido asistir a estas mediciones que ha desarrollado para que la ciudadanía conozca por qué no se debe interrumpir el trabajo de la policía cuando están haciendo las mediciones. Estamos aquí en lo que originó o habría originado el accidente, mientras la policía de Excientología Vial ya está retirando los indicativos de prueba. Lo que vemos es que el cartel de señalización de división de ruta, en realidad, de colectoras para el acceso al centro de disposición final ha sido arrancado de cuajo, Emiliano, Pablo, por este camión. No sabemos las razones por las cuales perdió el control, pero sí podemos ver, como ven ustedes en imágenes, que ha arrancado el cartel de cuajo. Le agradecemos nuevamente a Policía de la Provincia, a Excientología Vial, que nos ha permitido mostrarles a ustedes y a todos los oyentes de la finura FM Radio cuál ha sido el acontecimiento. ¿Dónde quedó el cartel? Se preguntarán ustedes. Bueno, el cartel está aquí, en este lugar. Increíble. Fíjense el impacto que ha sido, ¿no? Un impacto realmente muy fuerte. Continuando con su trayectoria errática, el camión, ¿ya podemos pisar? Sí, me dicen que ya podemos pisar. Continúa por aquí, por la banquina, donde va quedando parte de la carrocería, ¿no? Y continúa frenando este camión. Voy a cruzar, pido autorización. Muchas gracias. Continúa frenando. Fíjense las imágenes. Las cuatro marcas que ha dejado sobre la banquina. Continuó frenando hasta concluir su trayecto errático aquí, justo en la canalización. Las imágenes, lo sabemos, son duras, son muy fuertes, pero tenemos que decirles que salió ileso el conductor y fue derivado por la unidad del SEMPRO hacia el nosocomio y está siendo en este momento evaluado su estado general. Le recomendamos a todos los que están viendo que las imágenes que vamos a compartir con todos son fuertes, son fuertes, pero es un accidente de tránsito. Sabemos cuál ha sido el destino del conductor, por eso vamos a mostrar algo con la autorización de la policía. Hacemos seña y nos dan el OK. Este es el interior de la cabina, chicos. Increíble. Tremendo, eh. Tremendo las imágenes en exclusivo. Aquí en la finura FM Radio lo que les está mostrando el chueco desde el móvil es la cabina de este camión. Allí en las autopistas de las Serranías Puntanas, el chofer, para aquellos que recién se están enganchando, ya ha sido derivado. Está, por lo menos, con vida. No sabemos su estado actual de salud. Lo que nos cuentan quienes estuvieron allí en el momento del accidente es que estaba lúcido y el CEMPRO ya lo ha derivado de forma inmediata hacia el primer hospital. Pero, chueco, las imágenes son tremendas, ¿eh? Exacto, sí. Son muy fuertes las imágenes. Un gran trabajo de la policía de la provincia y de accidentología vial. Y le agradecemos nuevamente, ¿no?, por permitirnos estar aquí en el lugar mientras van retirando la demarcación probatoria, de evidencia. Queríamos mostrarles esto, por eso pedimos a la producción poder salir nuevamente, porque fíjense cómo ha quedado el techo por la fuerza que ejerció toda el agua mineral sobre la cabina, sobre la humanidad de Christian Bruch, oriundo de la provincia de Mendoza, más precisamente de la localidad de Maipú. Dejando aquí un recuerdo, la verdad, muy fuerte, un 4 de febrero que seguramente será su nueva fecha de cumpleaños, un nacimiento realmente, lo que ha vivido, fíjense, lo deformado que ha quedado la carrocería. Créanme que es la carrocería de un camión esto, créanme que es la caja de carga de un camión y que esto es la cabina, esto era la cabina del camión que quedó muy dañado, con mucha sangre en su interior, de Christian, que quedó apretado aquí en este lugar, pido autorización para cruzar, me dan el ok, cruzo el otro lado de la cabina, porque queremos mostrarles, perdón la desprolijidad, queremos mostrarles el lado donde estaba Christian, donde estaba el conductor, aquí es donde realizaron los cortes bomberos voluntarios del techo, fíjense cómo está mordido, ha tardado bastante en el trabajo que han desarrollado para cortar el marco del parabrisas y la parte superior del techo para poder retirar su cuerpo y ser derivado a la unidad del CEMPRO. Aquí quedó apretado, no hay espacio para nada, entre el volante y el torpedo y el asiento, donde venía Christian al comando de este camión, y aquí ha quedado este camión ya prácticamente destruido, prácticamente destruido, con bastante material todavía, agua que ha quedado aquí en la canalización, esta cantidad de agua estaba sobre el cuerpo de Christian, que bueno, fue derivado ya hacia el nosocomio para ser atendido. Bien, Chueco, excelente la información de primera mano, como siempre allí en el lugar, en el momento que suceden los acontecimientos, este que volvemos a repetir, un accidente que es un milagro, que haya terminado el chofer con vida, y seguramente en un rato vamos a tener más información con respecto a lo que ha sucedido, que por lo menos lo veíamos en esta salida, toda la secuencia, lo que nos intriga ahora saber es qué le habrá pasado al chofer, uno entiende que lo primero que se te viene a la cabeza es que puede haber venido con sueños, se puede haber quedado dormido, pero pueden haber pasado un montón de cosas, que no sabemos, por eso digo que obviamente la idea no es juzgar, lo importante es que aquí han sido todos daños materiales. Y que está bien, y que el estado de salud es correcto y aceptable. Está bien. Chueco, volvemos en un rato, dale. Cómo no, estamos en contacto chicos. Abrazo.